Hola, ¿qué tal? Soy Isoriel con las informaciones meteorológicas para este miércoles 5 de octubre 2022 y estamos presenciando el primer frente frío en acercarse al norte de nuestra región. Está ubicado justo sobre Bahamas. Ha transitado en las últimas 24 horas desde Florida para llegar a esta región. Lo está haciendo de manera anticipada y antes de fecha porque la temporada frontal inicia usualmente en la primera semana de noviembre y se extiende hasta la segunda semana de abril. Así que estamos viendo el primer frente frío llegando al norte de la región del Caribe, pero este sistema frontal no llegará directamente a República Dominicana, tampoco lo hará a Puerto Rico. Se desprenderá una nueva vaguada de este fenómeno meteorológico que aportará algunas precipitaciones en las próximas 24 a 48 horas. Mientras tanto, el frente frío se tornará estacionario al norte del Caribe, donde también empezará a disiparse. Y estamos observando atentamente la evolución de este sistema meteorológico que en las próximas 24 horas empezará a transitar en aguas del Mar Caribe. Es la onda tropical número 41, un disturbio atmosférico que ha ganado intensidad en las últimas 24 horas. Podría convertirse en una depresión tropical en la medida que siga moviéndose hacia el oeste a unos 25 kilómetros por hora. Es muy probable que gane más intensidad cuando se ubique al sur de República Dominicana el viernes y específicamente encontrará condiciones muy favorables para su fortalecimiento. Más adelante podría convertirse en una tormenta tropical alejándose de nuestra región. Podríamos sentir algunos efectos indirectos de este sistema meteorológico entre este jueves, el viernes y el sábado en la medida que siga transitando por el Mar Caribe hacia el oeste de nuestra región. Vamos a ver el modelo de pronóstico que está presentando para hoy en República Dominicana. Tendremos el cielo parcialmente nublado en sentido general, pero por la incidencia de la vaguada podrían desarrollarse algunos núcleos nubosos de importancia hacia el sureste, hacia el este del país, también hacia el noreste. Y no se descartan algunos chubascos en el transcurso de la mañana también hacia la zona fronteriza. Después del mediodía, con el incremento de las temperaturas y esta humedad llegando desde el Mar Caribe. Van a seguir los pronósticos de lluvias moderadas hacia el sureste, hacia el este y noreste del país. Incremento de las precipitaciones hacia la cordillera central, también hacia la zona fronteriza y hacia el suroeste. Algunos poblados de la región del Cibao podrían empezar a recibir también nubosidad y precipitaciones dispersas. Al final de la tarde, tendremos en el panorama meteorológico dominicano la influencia de la nueva vaguada, la cual estará inyectando mayor nubosidad y posibilidades de precipitaciones generalizadas. Sureste, noreste, también hacia la cordillera central, la región del Cibao, la zona fronteriza, también hacia el suroeste. Podrían desarrollarse descargas eléctricas hacia la cordillera central, también hacia la zona fronteriza. Posibilidad de algunas ráfagas de viento. No se descartan algunas granizadas, especialmente hacia la zona montañosa de la cordillera central y también hacia el noroeste. Vamos a ver para la noche qué está previendo el panorama meteorológico. Incremento de los aguaceros hacia el sureste, incluyendo la capital dominicana. También así, la región del Cibao, con potenciales aguaceros fuertes, descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. También hacia la cordillera central, zona fronteriza y parte del suroeste del país. Este sistema atmosférico estará aportando estas precipitaciones generalizadas porque se combina con el calor de la región y también los vientos húmedos que llegan desde el mar Caribe y desde el Atlántico. Vamos a ver mañana qué está presentando el panorama meteorológico. La vaguada va a continuar en nuestra región, aportando este panorama lluvioso, especialmente hacia el sur. También parte del noreste, la región del Cibao, la cordillera central, la zona fronteriza y noroeste podrían recibir las mayores precipitaciones. Y vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 31 de la mañana y su puesta a las 6 y 25 de la tarde con 11 horas y 54 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 3 y 46 de esta tarde se pondrá mañana a las 3 y 19 de la madrugada. Está en fase creciente con 82 por ciento de su superficie visible iluminada. La temperatura para Santo Domingo, 31 grados Celsius y la sensación térmica en el transcurso de la tarde, 38 grados. El contenido de humedad es de 77 por ciento. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Estas han sido las informaciones meteorológicas.